Hola chicos y bienvenidos otra vez más a otra entrega en Sancti 43 Block HD de esta serie de Uncharted 3 La Traición de Drake Hoy, si no recuerdo mal, será la sexta entrega, la sexta creo, ya no sé ni por cuál voy Será la sexta entrega de la Uncharted de esta historia protagonizada por Nate Y bueno, vamos a seguir con ella donde lo dejamos la otra vez A ver, se está cerrado por aquí Vamos abajo Vale, buscaré el modo de salir Sí, búscalo porque a mí esto de una casa de éstas me da un mal rollo Estamos en la misma sala de antes, en el principio Si os acordáis la de ese encuentro con Polsan Ten cuidado, entendido A ver, estoy tirando con los proyectos de los controles A ver, ahora, son Oh no Cuidado Nate, va a explotar Lo sé, lo sé Que es que no salta La madre que le parió Es que me llevo a... Me llevo a caer ahí ya y es que es para matarme, tío Joder ¿Qué era esto, colega? ¿Pero qué es esto? ¡Salta! Ah, la mierda Nos piensan quemar hoy ¿Qué demonios hacen? ¡Hay que quemar este sitio! Oh no Suri, tenemos que salir Y no puedo ni disparar Mierda, esto no sirve No, hombre, estoy grabando La madre que me parió La mierda Ahí me viene a joder No sé cómo les pasa hoy O sea, primero Me viene gente Entra gente a la sala a molestar Entra gente a la sala a molestar Y luego, esto Se ha ido el sonido Durante 5 segundos Aproximadamente Por aquí Arriba esa maldita pica ¡No aguanta, Suri! ¡Ah! Vamos Vamos Venga, deprisa Amanta, ya voy Problemas de equilibrio ¡Vamos! Mierda Yo te cuento ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vamos! Por aquí Te ayudaré ¡Vamos! ¡Venga! ¡Cierre! ¡A la mierda! Pues aquí No sirve Apapados Tiene que haber un modo de salir Por aquí Por aquí Vamos Hay que largarse de aquí ¡Si! ¡Sí! ¡Estoy bien! Por la mierda ¡Nos vemos en el otro lado! ¡Niños! ¡No haces esto en casa! ¡Aquí estaré! ¡Cuidado! ¡Salta! ¡Salta! ¡Aquí está! ¡A la mierda! ¡Estoy ciego! ¡Mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Estoy ciego! ¡A la mierda! ¡Hola! ¡Vaya hostia! ¡Mata los huevos! ¡Ya nada! ¡Fácil! ¡Aquí abajo! ¡Ya casi estamos! ¡A la mierda! ¡Arnés! ¡Cabrón! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Aquí arriba! ¡Es la puerta! ¡No, no, no! ¡A la mierda! ¡Dios! ¡Corre! ¿Estás bien? ¡Va! ¡Va! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Suri! ¡Estoy atascado! ¡Ayúdame! ¡Solteños! ¡Lo bajo! ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Vámonos! Lo mojonudo es que justo me desacto cuando me disparo, ¿sabes? Cuando me mato los dos, perdón. ¡Mierda! ¡Alta! ¡Alta, salta! ¡Suri! ¡Suri, aguanta! ¡Me escurro! ¡Ya voy! ¡Eh! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Vamos, vamos! ¡Dios! ¡Dale que me parió! ¡Todo por un poco cacho de piedra! ¡Sigue subiendo! ¡Joder! ¡Vamos, Nate! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo veo! ¡¿Por aquí?! ¡Se viene abajo! ¡Con ellos esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? Sí, claro. Como nunca. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Creen que estamos ahí? Pues casi aciertan. Deja que te diga... Que estoy un poco perdido. Recuérdame por qué estamos aquí. No, 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 no. Si vas a soltarme el discursito de soy demasiado viejo para esto, ahora no. Nate, estos tipos van bastante en serio. ¿Ya? ¿Y qué? ¿A estas alturas te vas a rendir? Nadie ha dicho aquí que se vaya a rendir. Entonces déjame actuar como si fueras a morir. ¿Vale? Escucha, chico. Llevo protegiéndote veinte años. No voy a marcharme a ningún sitio. Es evidente. Solo quiero asegurarme de que hacemos esto por una buena razón. No puedes planteártelo como una cuestión de orgullo. Te vuelve temerario. Yo no te he enseñado a ser así. Conseguirás que te maten. Ay, a ver. ¿Qué digo? Al final nos matarán a todos. Oh, no. ¿Qué? ¿Qué a Tericloé? ¿Surís sí lo seguían? Seguro que nos seguían también a ellos. Tenemos que hacer esto. Y llegar a Siria pitando. Espero que recuerdes dónde dejamos el coche. Porque yo estoy totalmente perdido. Aquí está con el taladro. Vamos a jugar en el gameplay. Maldición. Pero aún no puedo contactar con ellos. Está claro que hay algo que no va bien. ¿Cuánto falta para que hablan? Dentro de unas horas llegarán los autobuses turísticos. Así que danse presos. Pues nada. Y bueno chicos, 12 minutos de gameplay. Y aquí lo dejamos para el siguiente. Bueno, a ver si acaban de hablar ya. Aquí lo dejamos para el siguiente gameplay chicos. Y nos vemos en la... Sexta entrega de... Sexta entrega de Uncharted 3. Nos vemos. Hasta la próxima.